Atención Ciudad de la Paz, gran cruzada de milagros, Dios está sanando a los enfermos Tienen que venir a la carpa, Dios está sanando así, miren, miren pues, abran sus ojos El reino de los cielos se ha acercado a Bolivia No podía ni caminar en el sur, yo estaba confotando para ti, gracias por mis dos Ahora pueden caminar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Fernando Toma tu cama y tu silla y vete a tu casa ¿Sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex Estación Central de Ferrocarriles, ven y recibe tu milagro porque nada es imposible para Dios Por favor, de Dios Por favor, de Dios Gracias por ver el video